Muy buenas tardes, mi nombre es Jaylan Ahumada Caballero, director general de la IPS Laboratorio Clínico Diagnosticar, un laboratorio que cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector salud. Prestamos servicios de baja, mediana y alta complejidad. En estos momentos estamos prestando servicios como alianza a los usuarios de la IPS en Sanar. Los usuarios van a encontrar en nuestra sede un servicio oportuno, con calidad, calidez, humanización por parte de nuestros colaboradores y van a tener una atención óptima en la cual se pueden sentir a gustos del servicio prestado. Los invitamos a acudir a nuestras instalaciones ubicadas en el sector del barrio El Recuerdo para que nos conozcan y puedan llevarse la mejor experiencia de los servicios brindados y prestados por nuestra institución. Gracias por ver el video.